El proyecto se trata de iluminar con LED todo lo que sería el barrio albergue, la calle 194, que es la que va a Altacurú, y todo lo que es el sector D, que comprende entre las avenidas Perón, la calle Soldado Argentino, la que limita con barrio Fátima y la ruta. Todo lo que comprende eso sería el sector D de Miguel Lanús. ¿Sería iluminación y asfalto o solo iluminación? Solo iluminación. Cambiar todo lo que es la iluminación vieja y poner donde no hay, porque el más afectado es el sector D, todo por iluminación LED. Bueno, ¿este proyecto valoran cuánto? 3 millones y medio de pesos. ¿Cómo fue el proceso para la elaboración del proyecto y quiénes colaboraron? Fue un trabajo en conjunto con la comisión vecinal y también con la comisión vecinal del sector D. Nos unimos para hacer el trabajo y salimos a recorrer, hablando con los vecinos, contándoles cómo es. En principio habíamos hecho un relevamiento para saber cuál era la problemática o cuál era la necesidad más urgente y bueno, surgió esto de la iluminación. ¿Cuánto tiempo venían trabajando en esto? El año pasado ya se había presentado un proyecto desde el barrio que era un circuito iluminativo, entonces más o menos ya veníamos trabajando con eso y comprendía otras cosas. Entonces este año reforzamos eso y desde el principio de año podemos decir que a full con esto. ¿Cuántos votos obtuvieron? 205. Bueno, preguntar también qué significa para ustedes que la municipalidad le dé esta posibilidad de ver ustedes qué es lo que necesita el barrio y proponer ustedes lo que realmente es la urgencia para todos ustedes. Y la verdad que es una oportunidad muy buena porque nosotros nos sentimos parte de la comunidad y queremos devolverle algo. Nosotros estamos estudiando nada más acá, pero durante estos años que vivimos queremos devolverle algo a esta comunidad. No se trata solamente de venir y habitar porque nosotros estamos, la mayoría, el 80% del año, digamos, y nos sentimos parte y creemos que también es nuestra sociedad y también necesita mejorarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!